y así estén en la mejor afición de la zona gracias amigos por estar ahí, a tope con la copa el número uno ahí está, claro que sí, que no se diga, que no se diga mira, mira marco, quina camiseta que se gasta bien balilla, ahí está guardo, míralo, míralo vamos a mano pala Mira, 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 ya ha subido la vaca, ya. Yo por ninguna. Marcos, saludos. Gracias por estar ahí. Agua, que freno de mano lleva. ¡Ya, la bola esa que está dura! Se mueve o no se mueve. Agua, oreja, que te he visto apurado, eh. Te he visto apurado, hermano. No. No. ¡Jajaja! ¡Para que menina! ¡Ey! ¡Ey, ya! ¡Bien, Marilla, bien! ¡Ole! ¡Ey! ¡Ey! Va arriba, va arriba ¡Eh! 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 ¡Eyy! ¡Ay, ay, ay! ¡Eyy! ¡Que bueno! ¡Garretto! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Ale, ale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Ale! Vamos arriba, yay Olé, olé, olé ¡Fuera, los cuernos! ¡Especial, guardia! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Y nos vemos esta tarde a las cinco y media aquí en Montserrat. Espero que hayáis disfrutado con la ganadería de Fernando Machancoses del mediodía. Nos vemos esta tarde a las cinco y media. Acordaros de compartir con todo el mundo taurino conocido. ¡Hasta luego, estrellas, Irene, Pilar, Menchu, etcétera, etcétera! ¡Muchas gracias a todos! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Java ¡Gracias! ¡Señor, Patrik! »